¿Listas? De tres cuartos de cuerpo Por la parte exterior Le viene a poner presión Samira A Y la presión es fuerte En los 600 Están parejas Samira A afuera Pasa ahora a dominar En los 500 metros Despega un cuerpo Para el segundo Faradrim En el tercero Se acerca Little America Samira A en control En 400 metros Domina por dos cuerpos y medio Tiene tres Entrando a la recta final Samira A Tres cuerpos al frente Para el segundo Faradrim Tercera Little America Cuarta adelanta Fuera la patrona G A 200 metros Para el final Samira A sigue adelante Con tres cuerpos Faradrim Defiende el segundo Samira A se ve firme En los 50 Amplía un poco más Su ventaja Samira A Gana por poco más De tres cuerpos Para el segundo Cerrada la llegada Ahí entre Little America Adentro La patrona G afuera Cuarta terminó Faradrim El quinto de Venecia Miranda Más atrás sexta Terminó Mila Y el último lugar Para Victoria C Ena Más atrás mastigo Más atrás Amplía Más atrás Tres cuerpos